o preparando en este momento la presentación y exposiciones que van a hacer los niños a partir de las 10 de la mañana, donde van a expresar cómo debe cada niño en su hogar, en sus familias, tener una alimentación sana, saludable, donde se permita nutrir a como se debe. Van a presentar alimentos, bebidas, postres, que incluso los niños consumen en sus hogares y también aquí en la escuela y son parte de las actividades que estamos realizando con el lanzamiento de lo que es la matrícula del año escolar 2023. Por los momentos, una cantidad específica, llegar o superar por lo menos los 400 estudiantes que siempre han permanecido, pero también obtener más de ese número. ¿Cuál es la garantía que le den a los padres de familia en la escuela? Bueno, una educación de calidad, primeramente, buena comunicación con los padres de familia, la participación donde se incluyen a todos los niños desde educación inicial, que son los niveles que se dan aquí, hasta educación primaria, hasta sexto grado. ¿Cuándo van a estar terminando? Las matrículas inician a partir de ahora y consecutivamente vamos a estar dando términos hasta noviembre, pero aún así se sigue con la matrícula escolar. ¿Qué grado? Desde educación inicial, que es lo preescolar, de primero, segundo y tercer nivel, y educación primaria, que está desde primer grado hasta sexto grado. La verdad que ágil, rápido, aprovechando, verdad, que se están abriendo hoy la matrícula para venir a ingresar a nuestros hijos a los centros escolares y darle gracias a Dios que todo está bien y la buena atención de los maestros y los docentes acá en el colegio. ¿Cómo ha sido el proceso, el avance de la educación para ustedes en Nicaragua? ¿Cómo nos dan la lista? Bueno, cada día vamos avanzando más. La verdad que tenemos colegios públicos y privados por donde quiera. Hoy en día hay accesibilidad para las comunidades de estudios, todos los jóvenes, niños y adultos, mayores, todos los que queramos estudiar, pues tenemos esa oportunidad hoy en día de tenerlos cerca, pues los centros de estudios. ¿Su nombre? Ezequiel Flores. Padre de familia. Padre de familia, verdad. Porque ya esto ya está adelantado, ya no tenemos que estar esperando que llegue el día. Digamos que siempre se ha hecho a inicios de año y este año pues ya lo estamos haciendo a partir de este mes. Como padre de familia, ¿cómo está valorando la enseñanza? Pues mejor que antes, sí. ¿Por qué? Porque ha sido más ágil todo, más ágil todo. ¿Cuál es su nombre? Reyes Guadalupe Martínez. Ha sido muy satisfactorio, verdad, porque a pesar de que hoy estamos iniciando la matrícula, ha habido mucha apertura por padres de familia de la escuela y padres de familia que vienen de otras instituciones de diferentes escuelas y esperamos pues que siga así, verdad, en el transcurso hasta que termine lo que es la matrícula. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿En este año y cómo están esperándolo? Pues esperamos, verdad, que los papás acudan al tiempo que tiene el MINET, verdad, para lo que es el proceso de matrícula y pues el lanzamiento se ha tirado por las redes sociales, tanto los maestros como parte de la dirección. Entonces ha sido muy bueno, verdad, por parte de los padres de familia al llamado de la matrícula de este año 2023. ¿Cuál es su nombre? Jenit Francisca Herrera Ríos. Muchas gracias.